y Entre Ríos. Sara, Juan Isaguirre, te saluda desde Radio Total. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. Bueno, contame un poquito, han estado de asamblea recientemente y están recibiendo visitas, según me informan. Sí, 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 estamos recibiendo, ahora llegó gente de ZTA Entre Ríos, sí estamos, pero el día de ayer también estuvimos con mucha gente que se ha acercado a participar de los debates, de las distintas actividades, así que seguimos hasta hoy a la tarde con las actividades que estaban programadas. Ahora tenemos un taller de mujeres dentro del marco del 8 de marzo, el Día Internacional de Mujer, y vamos a hacer a la tarde un taller de fabricación de cerveza artesanal, un taller sobre metrología y sobre la función del INRI específico de acá en Entre Ríos. Bien, precisamente en nuestro inicio periodístico de la mañana, quería ser con una mujer, y encontramos que hoy Sara Claret es protagonista en nombre de un montón de trabajadores que están encontrándose de repente sin trabajo, con malas justificaciones y solo con el ajuste como territorio del pensamiento. ¿Cuál es la sensación como mujer, como dirigente gremial y como representante en este caso de ese colectivo de trabajadores que está con la espada de Damocles sobre su espalda? Sí, la verdad que ha sido, llevamos 42 días de conflicto y esto, a ver, ha sido un desgaste muy grande. La verdad es que me he sentido respaldada y respetada por todos mis compañeros en todo este proceso, y a veces es difícil, se nos hace difícil a las mujeres llegar a lugares como este que hoy me toca a mí, pero creo que hay un camino que recorrer en ese sentido de seguir trabajando desde la conciencia y hay un cambio cultural necesario para llegar a una igualdad de derechos. Pensaba, lo decía en la introducción del programa, que la igualdad es casi una utopía en la que vamos caminando y que seguramente a la medida que vayamos acercándonos vamos a encontrar un montón de otros detalles para ir corrigiendo. Es decir, los cambios culturales responden también al imperio del ahora, ¿no? Porque no es lo mismo intentar una comunicación ahora que haberla pensado hace 20 o 30 años, o tal vez aquellas primeras pioneras de la lucha femenina, que origina precisamente este Día Internacional de la Mujer, fueron prácticamente focalizadas y recién reconocidas con los tiempos. Así que, ¿quién sabe en qué lugar quedará esta preponderancia que hoy tiene Sara Claret en un colectivo de trabajadores, en su mayoría hombres, dentro de algún tiempo en adelante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no sé, yo siento que en este momento este lugar lo tengo, lo tengo gracias también al apoyo de mis compañeros, al apoyo de mi pareja, que por ejemplo me permitió el hecho de sostener todo este mes, que he dedicado muchísimas horas a sostener estos dos días de ayer y hoy de ACAMPE con mis hijos iniciando la escuela, porque tengo alguien a la par que me acompaña en las tareas domésticas, que estamos a la par en la crianza de los hijos, que estamos a la par en toda la vida en general, en todas las actividades que hacemos. Entonces, creo que ese es el camino y que desde lo más chiquito, desde una cocina, y ese es el cambio de conciencia que creo, el cambio cultural que yo creo que se tiene que dar, de esto de ir a la par y no, digamos, de encontrar ese punto de encuentro donde hay una responsabilidad no solo de la mujer de liberar o de permitirse metas más altas o de permitirse aceptar también sus propias limitaciones y permitirse aceptar que también puede, digamos, y empoderarse de ese lugar, sino que también tiene que haber un cambio en el hombre de dejar ese espacio y caminar a la par, de la mano, con igualdad y con la misma carga en todos los aspectos, no es solo hablar de cargos gerenciales, no es solo hablar de altos puestos o de un lugar en el trabajo. Tiene que ver el cambio, porque no, digamos, tiene que ver con la base de la sociedad, tiene que ver con las estructuras familiares, tiene que ver con el respeto a otros niveles en lo cotidiano y en lo más mismo. Son los que hacen posible que después se dé la igualdad en esos otros espacios, espacios, o en espacios de participación o en espacios laborales, pero, digamos, tiene que haber un saldo que venga bien de abajo y bien desde los detalles. Sí, y en el término del INTI, que es un trabajo de dedicación, de ciencia, de horas de laboratorio, digamos, siendo una tarea más bien pasiva en términos del ejercicio físico, ¿no? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en particular en el INTI? Y en el INTI tenemos más o menos un 50% y 50%, diría que hasta un poco más de mujeres. Un poco más de mujeres. La verdad no tengo el saldo, pero sí, anda alrededor de un 50%. Claro. Sí, uno puede percibir, por eso decía, ¿no?, de ciertas igualdades, no sé si son pasibles de dar en este contexto, porque no me imagino una mujer minera, pero no porque no lo pueda hacer, sino porque hay tantas otras tareas en el desarrollo de un país, y cuanto más elevada esté la aspiración de llegar desde lo científico, desde lo tecnológico, seguramente la aplicación, la finura, el detalle que tiene una mujer es probablemente muy difícil que lo pueda lograr un hombre, por sensible que fuere. Pero, a ver, en eso, si me permitís, voy a disentir... Por supuesto. A ver, hablo desde mi formación y desde una historia, digamos, desde un punto de vista muy personal, digamos, eso, yo soy ingeniera, yo estudié, hice cuatro años en la carrera de ingeniería mecánica, después cambié de carrera, y vengo antes de trabajar en INTI y de trabajar en una industria metalúrgica, como profesional en la industria metalúrgica. Yo considero que, digamos, trabajaba precisamente en Conarco, la fábrica de electrodos y alambres para soldadura. Este es un ambiente, no sé, a mí me... Yo elegí ese camino contra... Me costó muchísimo estudiar una carrera tan dura siendo mujer, pero si la elegí, la elegí por pasión. Y me apasionó lo que hago, me apasionó lo que hice, y me sentí muchas satisfacciones en el ambiente de fábrica. Si bien éramos cinco mujeres en una planta de 300, yo, ese espacio, creo que a veces somos las mujeres las que no nos permitimos ocuparlos, y sí tenemos características diferentes que permiten abordar, capaz, una visión diferente. Claro. Pero creo que en eso también sirve como complemento, digamos, como complemento, complementando las visiones, por ahí, desde la visión femenina, la visión masculina de un problema a la resolución. Yo estoy, digamos, tengo una experiencia en un ambiente que puede ser, visto, mencionabas, una minera, pero tampoco creo que sea un limitante, digamos, que esas cosas yo creo que hay también detrás, No, si hablamos de una metalúrgica también, es casi impensado que haya una mujer en el plantel, y más en el plantel definiendo la ingeniería de proceso, trabajando directamente en una planta de fabricación metalúrgica, digamos. Pero creo que eso, digamos, a ver, yo creo que en ese rol me desempeñé bien, y tuve mucho reconocimiento, a pesar de que siendo mujer, para que te escuchen, o para que hacerte el espacio, y hacerte el camino de llegar a estar en una mesa de discusión, y que se te escuche, es mucho más complejo, y eso es lo que hay que facilitar, digamos. Bueno, entonces no estamos tan en desacuerdo, por el contrario, digamos, el tema es precisamente eso, ¿no? La complementación es lo que hace al conjunto, más allá de, digamos, del rol que ocupe cada uno en el desarrollo de un proyecto. Bueno, ¿qué va a pasar, digamos, por fuera de esto? Estamos en conflicto, hay un acampe, y hay actividades hoy, está recibiendo a la gente de CETEA Entre Ríos, pero ¿qué actividades va a haber hoy? Me hablabas de charlas acerca de algunas incumbencias directas que tiene el INTI. Sí, 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 vamos a trabajar la parte de... Digamos, hoy tenemos una charla sobre metrología, y tenemos... Y antes, a partir de las 14, vamos a estar con un par de talleres de fabricación de cerveza artesanal y de vino casero, son talleres teórico prácticos, así que quienes quieran acercarse, y después, a continuación de eso, vamos a hacer, también a trabajar estos temas de metrología legal y las incumbencias del INTI en ese sentido, y lo que significa que se pierda esa parte del INTI. Bien. Sara, bueno, muchísimas gracias por haberte prestado a esta charla, que fue bastante más allá de lo que es particularmente el desarrollo de esta protesta, que en verdad, más que protestar, lo que buscan es precisamente reivindicar un trabajo y sobre todo reivindicar el derecho a tener un desarrollo lógico y un trabajo digno, que inclusive no tiene justificación hoy por hoy el hecho de haberse desprendido a esta gente. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por el contrario, gracias a ustedes por la lucha. Bueno, Sara Claret es la delegada de ATE en el INTI de Concepción del Uruguay, que, como bien dijo, está de acampe en el frente del INTI con la participación de, bueno, están desarrollando charlas y además viene gente a visitarles, a compartir con ellas ese momento. Gracias. 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 Gracias.